Para nosotros, se oye vulgar decir la palabra, pero miamos más nosotros que la agua que nos están echando. El tubo de la red de agua limpia está ahí. Ahí había un tubo que en aquel tiempo de Betty Moreno pusieron un tubo de aguas negras. Se rompió el tubo, este de la red, y se pasó el agua de las aguas negras para acá. Esa es la válvula. Tenemos nuestra agua para la comunidad y se filtró. Pero no creo que hayan arreglado porque todavía se ve el índice de que hay fuga de agua, de agua limpia. O sea, 15 días llegó el agua aquí. Pues los caía cada 8 días. Después cambiaron a 15 días. Y ya. A veces no los llega. Tenemos que comprar pipo. Oye, sale bien cara para comprar. ¿A cuánto te la dieron? En $50 máximo. Máximo, porque por hecho sale en $400 pesos. Mi nombre es Amparo Serna Anguiano. Tengo 40 años viviendo aquí. Cuando empezó este presidente, Marcos Godínez. Porque con Joder teníamos cada tercer día el agua. Un día sí, un día no. Y con este, nomás no. Tenemos hasta, pasan hasta 15 días y no tenemos agua. Nomás que gracias a Dios, cuando nos dan agüita, o la compramos, es cuando tenemos agua. Si no, no teníamos. Porque nosotros ya no podemos acarrear. Ya estamos grandes. Nosotros aquí vemos dos. Ellos tienen sanaduría ahí. Pero también ocupan el agua. Nosotros hemos comprado pipas de agua. Pero pues no, a veces las compartimos porque no tenemos más de puros tambos para vaciarnos. Un tambo nos dura un día y tenemos cuatro tambos. Miren, ¿cómo sale el agua? Bien sucia. Mi nombre es Raquel Rodríguez Navarro. Tenemos la problemática muy grande aquí en el muelle. El pozo número uno se secó. No sabemos la situación. Tenemos 15 días sin agua. Pues ya es una cosa ya grave porque hay mucho niño y gente de la tercera edad. Jesús Juárez es el director de CIMAPES. Nunca lo levanta la bocina del teléfono. Intentamos varias personas llamarle y es la misma situación. Es ya cosa de alerta que hay mucha gente enferma. Niños sobre todo. Que nos hace mucha falta el agua aquí en el muelle. Y no hay quien haga caso y no es la solución la pipa. La solución es que tengamos el liquido por la tubería. Mi nombre es Esperanza Rodríguez Navarro. Soy habitante de aquí del muelle desde hace 30 años. No tenemos agua. Ya desde esta administración nos hemos ido afectados porque no nos ponen el agua. Nos la ponen cada 15 días, cada 22 días. Y pues las personas que no tenemos aquí, pero una cisterna en que juntar, pues es muy... Pues no podemos hacer nada sin el agua. Hemos ido a hablar con el señor Marcos Godínez. Nos mande agua o nos manden pipas. Allá a ver, nos mandan una pipa, pero no es suficiente para aquí, para la comunidad. Niños que a veces no tienen ni para lavar biberones. Que antes nos llegaba a diario. Nada más en esta administración fue donde fue ya... Lo que es que ya se la quitaron completamente. A veces sí huele, no siempre. Pero a veces sale, como, ¿qué le diría? Unas cinco horas sale sucia el agua. Que no es... La juntamos porque no tenemos. Nada más para, como quien dice, el baño. Hay muchas personas aquí que tienen alergias ya. Que de hecho si se bañan con esa agua, en vez de quitárseles lo que es estar sucio, se llenan de rochas. Nosotros hemos comprado pipas de agua entre varios vecinos. Pues nos sale de 350 a 400 pesos que hay personas que no tienen.